Lente Regional, noticias y opinión. El pasado martes 30 de agosto del presente año, en horas de la mañana, en el parque principal de Puerto Rico, se presentó un lamentable hecho de afectación a la vida a la señora Erika Joana Valencia Cardoso, de 26 años. Según las investigaciones, la mujer estaba al interior de un establecimiento de comercio, dialogando con un hombre. Momentos después, hubo un intercambio de palabras, el hombre desenfunda un arma de fuego y le dispara a la mujer, causándole la muerte. Gracias a la reacción oportuna de la policía y al apoyo de la comunidad, se logra la captura en flagrancia del presunto homicidio, quien fue identificado como Ejir Andrés Ruiz Reyes. El capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir con fines de homicidio. El director seccional de Fiscalías manifestó que este hecho se está manejando por ahora como un homicidio y el capturado está siendo judicializado, precisamente por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Se encuentra en este momento en las audiencias concentradas y el ente acusador pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario. Bueno, las actividades investigativas aún se vienen desarrollando, quiero informarles que hace parte de la reserva en este momento la hipótesis que se está manejando. Preguntarán por qué, porque hay una persona capturada, esta persona capturada fue en este momento o está siendo judicializada ante un juez de control de garantías. Se ha legalizado la captura en este momento, es decir, se legalizó la captura en situación de flagrancia de este ciudadano. Se formuló imputación por homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas y nos hallamos expuestos entonces a la sustentación de la imposición de una medida de aseguramiento que esperamos sea resuelta por una juez de control de garantías favorablemente ante el requerimiento del fiscal destacado para esta actividad. En las afueras de la alcaldía de Puerto Rico, municipio donde se registró este hecho violento, se realizó una velatón en memoria de Erika Giovanna Valencia, la mujer de 26 años asesinada el pasado martes. Participaron sus familiares, funcionarios de la alcaldía y comunidad en general. En las próximas horas, un juez de control de garantías decidirá la medida de aseguramiento sobre la persona que está siendo judicializada como presunto autor material del homicidio. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.